¡Vamos! ¡Arriba, chau, mágale! ¡A bailar todo el mundo! ¡Pu! 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 ¡Y eso! ¡Y eso! Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista No pensaba en mí Después de amarte con el fin No estaría tan mal ¡Pu! 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 Probarte otra mitad No me importa si arruinaríamos Esta vista No me importa ya qué más da Pero pasamos los amigos hasta hoy Que se aprobó tu desempeño en el amor Te aproveché de que habíamos tomado Tanto que fuiste dejando Y te agarré A pesar de que había que estaba todo mal Lo que sentábamos en el mundo No se olvidaba Cuando te seguimos Ayer lo que estaba pasando Que seguí besando Y fue Solo tú No necesito más Toda la vida no tiene ninguna verga en mi lado Perfecto para Perfecto para Perfecto para Perfecto para Perfecto para ¿Cómo fue? Te me falta cambiar Eres una amiga y ahora Eres mi mujer Te presento perfectamente Exactamente Arriba y bailando Y baila todo el mundo Con Agaforri El tiempo que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es un robo mejor Nos conocíamos de antes y sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Nos tiene que reger Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las muchachas Eramos uno de los amigos Estaban Nosotros de tu recente Y en el avión Te acordé el chico Que habíamos tomado No te fuiste dejando Y te agarré A pesar de saber Que estaba todo mal Y continuamos A las juntas de mirar Cuando caímos En lo que estaba pasando Que seguí besando Y fue Solo tú No necesito más Toda la vida no tiene ninguna verga en mi lado Debería ser perfecta para Perfecto para Perfecto para Tu amor ¡Ojo ahora! ¡Abajo! ¡Abajo! Como fue que me zaprega noé Eres mi amiga y ahora Eres la mujer Eres la mujer Debería ser perfectamente Exactamente Que eso siempre soñé Salud No necesito más Toda la vida no tiene ninguna verga en mi lado Debería ser perfecto para Tu amor Perfecto para Mi amor Como fue que me zaprega noé Eres la mujer Eres la mujer Debería ser perfectamente Exactamente Que eso siempre soñé Salud ¡Pero qué lindo, Chav! ¡Qué lindo estar en tu lugar! ¡Pero qué lindo estar bailando, Chav! ¡Así nos gusta, así nos gusta la fiesta! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Uno más, métan uno más, dale! ¡Métan uno más y después va uno más! ¡Persiana Americana lo tienen, por favor, que me encanta! ¡Cuándo hacen persiana Americana, que lo haga Porni! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba al estudio, Chav! ¡Por favor! ¡Fuera de foco! ¡Cómo dices! ¡Inalcanzable! ¡Arriba a las tribunes, Chav! ¡Y mi divino! Inversible, casi intocable Tus ropas caen lentamente Soy un espiral, un espectador Y el mentirador desgarrándote Siempre te excita pensar Hasta donde llegues Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi plaza americana ¡Qué lindo ser! ¡Eso es! ¡Haga, haga, haga por ti! Eres una joven Agradable En el instante interior Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Y estamos al borde Estamos al borde De la corriza Casi a punto de caer No sientas miedo Sigues sonriendo No sé que te sienta pensar ¡Cuánto, dos, tres, tres! ¡Eso! Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Podré saber Solo así Solo así Yo te veré Yo te veré A través de mi plaza americana Muchas gracias Muchísimas gracias ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso para Gapornes! ¡Bravo!